Comentaba antes, como los terroristas yihadistas rematan en el suelo a ese policía francés que está herido en el suelo, que no se puede defender. Y los dos yihadistas, uno de ellos le remata con ese fusil de asalto, vuelven al coche, como ven ahora mismo. Es el momento del ataque, vuelven a montarse en ese coche que ya ha sido abandonado, lo han encontrado ya en el distrito 19. Se montan en el coche y fíjense, arranca, son imágenes realmente espectaculares. Estamos hablando del atentado más grave en Francia desde 1945 y estas imágenes que impactarán no solo a toda Francia, sino a más de medio mundo. Fíjense cómo remata ese terrorista yihadista y en este caso no estamos hablando de lobos solitarios porque es un ataque en combinación. Incluso algunas fuentes están apuntando a que son tres los terroristas implicados en el ataque. Dos, los que en estos momentos estamos viendo en estas imágenes, atacando directamente la serie. Doce muertos, Fiscalía de París, recordamos, Fiscalía de París, acaba de confirmar hace dos minutos que son doce las víctimas mortales. Diez periodistas, dos policías. Realmente brutal lo que estamos viviendo en estos momentos. Shani Perzenaris, por supuesto. El ataque de... se nota perfectamente un entrenamiento militar y un manejo extraordinario de las armas. Os lo digo que son gente perfectamente entrenada. Por eso, te has fijado que a la carrera le pega un tiro en la cabeza, cómo vuelven, cómo se mueven los dos... Lógicamente una experiencia, un entrenamiento bélico en combate... Cómo se mueren los dos sincronizadamente, siempre protegiéndose uno a otro. Y una vez que han abatido a los que podían defender a los periodistas, cogen el coche y van a matar a los otros. Recordamos que algunas fuentes apuntan a que también han utilizado, o que tenían en su poder, una especie de lanzacohetes, un pequeño lanzacohetes. Además de estos dos fusiles de asaltos con los que acabamos de ver, cómo han rematado brutalmente. Decía François Hollande hace unos minutos, una barbarie extraordinaria, una auténtica carnicería. François Hollande, presidente de la República.